Pides a Octavio Romero que nos mande la gráfica sobre la autosuficiencia en materia de gasolinas, o sea, de cómo lo estamos atendiendo, cómo se está avanzando y qué tenemos pensado para el año próximo. Cuando entre completamente Dos Bocas y las plantas toquizadoras. Miren, el cambio en Pemex, el rescate de Pemex como el rescate de la Comisión Federal de Electricidad partió de varios criterios fundamentales. Permíteme ahorita, es que es importante. Primero, acabar con la corrupción, tanto en Pemex como en la Comisión Federal de Electricidad. Una de las empresas con más corrupción, no solo en México, en el mundo, era Pemex. Y de tiempo atrás, lo que pasa es que se agravó todo a partir del periodo neoliberal. Porque neoliberalismo es sinónimo de corrupción. Privatización es sinónimo de corrupción. Eso lo también. Ellos le llaman negocios, business, pero realmente era abusos, saqueos, contratos leoninos, ni incumplimiento de compromisos, estafas, beneficios a las empresas extranjeras. Bueno, primero fue acabar con la corrupción. Dos, imagínense que durante 20, 30 años, durante todo el periodo neoliberal, las inversiones en Pemex, la mitad de las inversiones de Pemex, las orientaban al norte del país, donde no hay petróleo, o donde es poca la producción de petróleo, o las reservas petroleras. ¿Por qué a Chicontepec? ¿Por qué inversión a aguas profundas? ¿Por qué a la cuenca de Burgos? No les interesaba sacar más petróleo, extraer más petróleo, extraer más gas. No. Eran los contratos que entregaban a las empresas. Entonces, eran muy buenos negocios para las petroleras, y muy malos negocios para Pemex, para la hacienda pública, para la nación. Entonces, ¿qué se hizo? Digamos, el petróleo está en tierra, en el sureste, está en aguas someras. Vamos a invertir ahí, no a seguir apoyando a empresas estadounidenses petroleras con contratos, o a Repsol, que le dieron el contrato de la cuenca de Burgos para el gas. Entonces, se reorientó la inversión pública. Y esto nos ayudó mucho porque se descubrieron nuevos campos y estamos bajando los costos de producción. Ya estamos en 10 dólares por barril. Y estaba al doble. A 20 dólares por barril. Nada más para que se tenga una idea. Se vende el barril de petróleo en 65 dólares y nos cuesta extraerlo 10. Pues es bastante la utilidad. Eso fue otro criterio. Ya, de nuevo, Tabasco es el primer productor de petróleo. Y sigue, en segundo lugar, Campeche, porque durante todo el periodo neoliberal agotaron el gran campo petrolero de la sonda de Campeche, Cantarell, porque lo explotaron de manera irracional, no cuidaron la producción, sino era achicarlo, sacarle todo. Entonces, intervenían los pozos para extraer, 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 extraer petróleo. Nosotros tenemos un límite. No vamos a pasar de dos millones de barriles diarios. Y cuando estaban sobreexplotando Cantarell, que le sacaban hasta más de dos millones de barriles solo a ese campo. En ese tiempo, con Fox, 2004, la producción petrolera era de tres millones cuatrocientos mil barriles. Y claro, como le quitaron el gas natural a los pozos y la presión natural y empezaron a intervenirlos, pues ya empezaron a declinar. Quince años consecutivos de caída. Así nos dejaron la producción petrolera. Y ahora nos las dejaron en un millón setecientos mil barriles. De tres millones cuatrocientos. En quince años. Periodo neoliberal. Ahora la levantamos, ya está a más de un millón novecientos mil. Pero no vamos a pasar de dos millones. Porque es lo que necesitamos. Además, tenemos que dejarle a las nuevas generaciones estos recursos. Y no se trata, ¿no?, de extraer y extraer. Se podían sacar hasta tres millones. Más, si se continuaba con los acuerdos de utilidad compartida con empresas. No. Eso resultó un fracaso completo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que ahora se está haciendo? Aparte de limpiar Pemex y de que ya rescatamos la producción en Pemex, sin endeudar a Pemex, que eso también es importante, ahora que ya se rescató a Pemex, lo que queremos es que la producción de petróleo no se venda, que no sigamos vendiendo petróleo crudo al extranjero, que procesemos toda nuestra materia prima para que no tengamos que comprar las gasolinas en el extranjero. porque eso nos significa más incremento en el precio de las gasolinas, afecta a los consumidores, pero también si procesamos aquí la materia prima, hay empleo, hay trabajo y somos más independientes. ¿Cuánto aguantaría un gobierno de México si deciden las potencias no venderle petróleo? O mejor dicho, no venderle gasolinas. ¿Cuánto aguanta? si no tenemos gasolina. Cuando mucho, un mes lo tumban. Nosotros tenemos para seguir siendo un país independiente y soberano, libre, tenemos que ir a la autosuficiencia energética igual que a la autosuficiencia alimentaria. Eso también hacia adelante, para que no nos involucremos en los conflictos de las grandes potencias, de las hegemonías. Bueno, entonces, el nuevo plan de negocios, vamos a decir, negocio público, no privado, consiste en esto. En vez de vender el petróleo crudo y comprar gasolinas en el 18, esto es lo que se producía en las de la gasolina que consumimos. Así encontramos las refinerías, las seis refinerías. y esto es lo que importábamos de gasolinas, 900 mil barriles diarios de gasolina. Aquí empezamos, hemos invertido como 80 mil millones de pesos para modernizar las seis refinerías desde el primer año. Empezamos a cambiar equipos y a darle mantenimiento a las refinerías. en el 19 la importación 900, aquí bajó, pero básicamente tiene que ver también con la pandemia. este es 21, subió, 3, 79, son combustibles. 22, ya subieron, las seis, ya se empiezan a ver los resultados. y aquí está Deer Park, el amarillo, que esta fue la compra que hicimos. Entonces, ya se reduce la importación en el 22 a 598. Este año estamos pensando aquí aumenta aumenta. Esta es la producción de las seis refinerías. Estos 128 ya es dos bocas para este año. Es lo que tenemos estimado para finales de año. Y este es Deer Park. Bajaríamos a 232 las importaciones. no son tamales de chipilín. Pero en esto vamos. En esto vamos. Y ya en el 24 queremos llevar las refinerías a 707 porque con todo lo que hemos invertido las pasamos de 38 por ciento de su capacidad a 65. Pero seguimos invirtiendo y van a seguir produciendo las seis refinerías. ya son 128 244 nos quedarían 232. El año que viene estos son los planes estamos pensando 707 de las seis aquí ya entraría la una conquistadora de Tula esta es una planta como una refinería lo que procesa es combustóleo que lo tenemos que vender más barato pero además el combustóleo es contaminante entonces con esta planta conquistadora de Tula este combustóleo se convierte en gasolinas tenemos más valor al petrolífero y menos contaminación esta planta conquistadora de Tula la encontramos abandonada cuando llegamos con una inversión de alrededor de dos mil dos mil quinientos millones de dólares y teníamos que decidir entre dejarla que se convirtiera en chatarra dejar todos los equipos algunos se deben de acordar de que cuando este trasladaron estos equipos iban quitando puentes y eran unos tanques enormes por la carretera desde Tuxpan a Tula pues todo esto se quedó ahí arrumbado y decidimos invertir dos mil millones de dólares más para terminar esta conquistadora que va a estar este año ya y nos va a dar 67 mil barriles digo en el 24 ya iniciamos otra conquistadora en Salina Cruz también con una inversión de alrededor pues de ochenta mil millones de pesos esta nos va a dar al inicio 18 mil barriles ya vamos a tener la Olmeca con toda su capacidad 306 mil barriles y DIRPAR con 262 solo 34 mil barriles de déficit este es el plan que tenemos para lograr la autosuficiencia estamos pensando que estos 34 mil los podemos sacar de aquí porque aquí tenemos capacidad para procesar hasta un millón doscientos mil barriles las instalaciones lo que pasa que estaban completamente abandonadas y hay que invertir seguir invirtiendo para modernizar las plantas si logramos esto esto es lo que consumimos en México entonces en vez de vivir o de tener ingresos por la venta de petróleo crudo los ingresos los vamos a tener en el mercado interno por la venta de gasolinas de combustible es una reconversión bueno vamos a tu pregunta es que es interesante todo esto tiene que ver con la industria de la construcción la industria de la construcción tiene la ventaja de que se hacen estas obras como también se hacen caminos se hacen hospitales se hacen escuelas trenes la infraestructura que requiere el país y se generan muchos empleos en la construcción de dos bocas se mantuvieron alrededor de 35 mil empleos 35 mil empleos claro que donde se está construyendo o se construyó porque ya se terminó la obra civil en paraíso pues fue este una invasión llegó muchísima gente o llegaba a trabajar mucha gente porque muchos en camiones llegaban y se iban a dormir a sus pueblos pero llegaron trabajadores de Hidalgo del Estado de México de Veracruz de Chiapas los 35 mil podemos decir que la mitad eran de Cabasco y el resto de otros estados además ahí habían cientos de soldadores y de obreros calificados muchos técnicos y todo ahora es distinto quiénes se van a quedar se van a quedar los que van a operar la refinería ya no son 35 mil van a ser van a ser alrededor de 2 mil 500 3 mil pero son los que van a operar la refinería y tienes razón de todas maneras se requieren viviendas se requieren servicios se requieren espacios públicos y ya están contemplados ya se están empezando a construir fraccionamientos y se están este ampliando los servicios ya hay obras en paraíso que se han realizado tenemos por ejemplo que resolver todo el abasto de agua pues no sólo para las colonias petroleras o para quienes van a estar trabajando viviendo con sus familias en la refinería sino para toda la población entonces ya estamos en eso ahora ¿qué pasa con los 35 mil trabajadores? ¿a dónde se van? bueno muchos al Tren Maya hablaba yo de la conquistadora de Salina Cruz ya debe de tener la conquistadora de Salina Cruz como 5 mil trabajadores la conquistadora de Tula deben de estar laborando también como 5 mil en el Tren Maya como 80 100 mil empleos no se consiguen ya trabajadores obreros calificados cierreros soldadores por todo esto ¿qué recomiendo yo hacia adelante a quienes van a gobernar a quien les voy a entregar la estafeta que piensen en no dejar de invertir que no se abandone como sucedía en la época neoliberal o neoporfirista la inversión pública que es importantísima la inversión pública y que imaginen es un símil que es como montar una bicicleta que no hay que dejar de pedalear para no pararnos entonces si se tienen estas obras hay proyectos que van a requerir ampliarse en el sureste en el centro por ejemplo hay que seguir construyendo más trenes el tren hacia el centro hacia el norte del país el tren de pasajeros se tiene que desarrollar el plan ayer hablábamos de eso sonora con la industria eléctrica con energías renovables más plantas solares hablábamos de litio todo lo que implica la elaboración de las baterías el tener la comunicación con las plantas de Arizona de chips el utilizar el cobre la infraestructura de sonora y así en el bajío y en el centro hay muchísimas oportunidades hay muchos proyectos para que siga habiendo empleo lo sostuve el sábado y es un orgullo México es de los países del mundo con menos desempleo es de los tres países del mundo con menos desempleo formal esto es algo extraordinario esto ayuda mucho a que aumenten los salarios porque hay quienes lo dije aquí y luego vi en las redes que me tacharon de mentiroso pero si hay fierreros que están ganando 15 mil pesos a la semana bien merecido pero eso no sucedía antes entonces si se requiere seguir adelante y desde luego ir construyendo los servicios públicos que son indispensables canchas deportivas centros culturales y hacer la revisión y lo del casino están tomando nota seguramente la secretaria de gobernación hay gente como Fernando Tiscareño y otros Benavides que se ocupan de estar viendo cómo litigar y cómo hacer nuevos casinos